José Ramón Cosío. Doctor Cosío, bienvenido como siempre, gracias por estar acá. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, bueno, pues siguiendo de cerca todo este momento que está transcurriendo y que tiene que ver con este paquete de reformas, las 20 que envió al Congreso el Presidente de la República, que hay que analizar cada una de ellas, por supuesto, 18 para la Constitución y dos legales, pero bueno, el fuego puesto naturalmente por lo que estamos viendo en la reforma al Poder Judicial, las encuestas que se realizaron el fin de semana, los resultados que ayer presentó la virtual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el contenido mismo de lo que está sucediendo. ¿Qué te dice este panorama, doctor? ¿Qué estás viendo? Mira Carmen, yo creo que estamos viendo un momento de un gran ajuste político alrededor de la reforma. Pareciera, en una visión creo yo muy superficial, que tanto el Presidente de la República como la virtual Presidenta Claudia Sheinbaum están alineados en la reforma judicial. Pero si uno se va fijando en los distintos mensajes, en las distintas columnas, en los espacios donde se suelen expresar estos elementos, uno lo que se da cuenta es que hay una disputa muy importante de fondo sobre estas cuestiones. Acabas de hacer una entrevista con el diputado Ignacio Mier, y ahora el diputado Mier, cosa que por lo demás me parece muy bien, dice vamos a hacer una... Bueno, más fue una entrevista, no fue una entrevista, fue una recuperación de lo que él dijo en una declaración. Una declaración, sí. De una declaración. Sí, y entonces en la recuperación dice, bueno, vamos a hacer un ejercicio de parlamento abierto, vamos a invitar a juzgadores, vamos a escuchar todos, vamos a enriquecer. Hace unos días esto no era así. Hace unos días parecía que tenían una legitimidad completa, que les habían dado los 35 millones de votos, y de repente hubo necesidad de hacer una encuesta o tres encuestas para saber dónde están. Por lo demás, unas encuestas, pues si uno ve el número de personas participantes en total, no superaron las 4 mil personas entrevistadas, no da esto ni siquiera el 0.01 de la lista nominal del electorado. Es decir, es una encuesta, digo, supongo que metodológicamente bien hecha en eso, no me meto, pero es una encuesta que no tiene ninguna representatividad a las personas que están ahí, la forma en la que se les preguntó. Creo que de verdad no se sostiene la veracidad, como si se quisiera tomar un pulso de la ciudadanía mexicana. Es decir, lo que uno entonces puede estar viendo, e insisto, las columnas lo van demostrando, los columnistas que pueden ser más cercanos a una posición o a otra, el propio presidente, las declaraciones, es que se está construyendo, como lo decíamos el martes pasado, alrededor de la reforma al Poder Judicial, una disputa política entre un poder ejecutivo que todavía no se va y le quedan todavía unos meses de gobierno frente a un poder ejecutivo que todavía no llega y desde luego y en correspondencia le quedan unos meses. Creo que lo que se está dirimiendo no es sólo el Poder Judicial, sino creo que lo que se está dirimiendo en realidad es la disputa por el poder político de México en torno o respecto al Poder Judicial. Esto es una cuestión que me parece central. El presidente López Obrador pone su apuesta, déjame decirlo así con respeto, es simplemente una metáfora en el Poder Judicial. El presidente López Obrador sabe que el Poder Judicial es un órgano o un conjunto de órganos poco conocido, que tiene baja estima en la población, desconocimiento en la población, y es un Poder Judicial que por otro lado, sobre todo el federal, le ha estado deteniendo lo que él cree que es su proyecto de gobierno. Por otro lado, Claudia Sheinbaum va a recibir un gobierno y tiene que decidir de qué forma se planta, si es que se va a plantar, frente al presidente y en dónde va a escoger su espacio de disputa con el presidente. Claudia Sheinbaum es la mera, la automática, la total continuidad del proyecto del López Obrador, o Claudia Sheinbaum tiene algo que decirnos como pueblo sobre su personalidad, sobre su propio proyecto de gobierno, sobre su propio mandato. ¿Es de verdad nada más una extensión orgánica del López Obrador o es ella en sí misma, como yo pienso que lo es, una mujer con ideas, una mujer con proyecto? Y la pregunta es, ¿en dónde se va a plantar Claudia Sheinbaum para decirle al López Obrador, no soy tu extensión? A mí me eligió el pueblo de México, no soy un apéndice tuyo, los votos que recibí no son simplemente un elemento que me das. De forma tal que yo voy a gobernar. Yo creo que el Poder Judicial es esta marca que los dos se pusieron, no sé si conscientemente o inconscientemente, pero que se está constituyendo ahí. Si uno ve otra vez, insisto, los comentarios de los diputados que están por salir, de los diputados que están entrando, de la dirigencia de Morena, etcétera, creo que ahí es donde se están tensando y trenzando en una batalla para definir mucho más cosas que el Poder Judicial. Yo creo que este es un elemento que no podemos perder de vista, porque si no, entonces va a parecer que el Poder Judicial es, y la reforma a la Suprema Corte es la totalidad de un proyecto de justicia, cuando francamente creo que la afectación que se ha dado en el país por años y que en este sexenio se ha incrementado a la corrupción, más allá de que se quieran barrer las escaleras de arriba para abajo, a la impunidad donde no hay procesos abiertos, y los que se han abierto en este sexenio, todas las personas han salido libres o están en proceso de estar. Todas estas condiciones no tienen nada que ver con la Suprema Corte de Justicia, es una justicia ordinaria a la que el presidente no le ha querido dar atención, en la que no se ha hecho ningún esfuerzo, y ahí están los cambios, los pocos cambios que ha habido para enfrentarla. De forma tal que son dos discusiones paralelas, la de la Suprema Corte, la idea de democratizar a los jueces, etcétera, y la de la verdadera justicia que ni siquiera, ni siquiera está expresada, ni siquiera está materializada. Si uno mira los debates, cualquiera de los debates, sobre todo el que se refirió, por supuesto, a justicia y a seguridad, las ideas eran de los tres participantes, de una vaguedad, de hay que tener más policías, hay que combatir la impunidad, bueno, pues ni modo que no, pero no hay una idea concreta sobre cómo se van a resolver los problemas de seguridad o de inseguridad, de violencia, que están aquejando al país. Entonces pareciera que todo es la Corte, como si de la Corte emanaran este elemento. Decíamos el marzo pasado, Carmen querida, que hay 3.500 decisiones que toma la Suprema Corte, 4.000 en un año promedio. ¿De verdad pensamos que con esas 4.000 decisiones se resuelven los temas? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la reforma judicial está, me parece, artificialmente calentada por ambos bandos, o sobre todo por el del presidente López Obrador, y que el bando, que la posición de Claudia Sheinbaum, está resistiendo a la propia reforma, y por eso tiene esta magnificación que se ha dado. Creo que la forma correcta de enfrentar esto no es con esta encuesta, que de verdad, estas tres encuestas, que de verdad, su grado de representatividad es tan mínimo que no se puede tomar en serio esta condición. No es una consulta de las que establece el artículo 35 constitucional. Es decir, es simplemente un paso para legitimar estas condiciones que se están dando. Sí, déjame detener un segundo aquí. Sí, déjame detener un segundo, porque estoy de acuerdo contigo que una encuesta o tres encuestas, bueno, la propia doctora Sheinbaum ayer decía, es informativo, es un tema informativo, y se hizo este ejercicio, y es informativo, y en esa dimensión lo dejó. Pero también tenemos que hacernos cargo, José Ramón, que independientemente de la representatividad o del alcance de tres encuestas hechas el fin de semana, si el resultado es bastante contundente sobre, pues, esta idea de hagamos una reforma. Creo que al final de cuentas, en todo este panorama, este indicador, digamos, o este elemento informativo o indicador de las tres encuestas, reafirma la idea de que debe México entrar en un proceso para revisar muchísimas cosas, pero en este caso, al Poder Judicial. En eso creo que hay que coincidir, y la gran pregunta es, ¿cómo debe transitar una reforma que realmente pueda ser benéfica para el país? Que realmente pueda, pues, modificar lo que haya que modificar de la mejor manera posible, y aquí estamos entrampados, porque no se puede negar la necesidad de una reforma judicial que queda aquí, pues, plasmada la coincidencia de una parte de la sociedad importante, entonces me quiero detener en que, si bien no se trata de una consulta como la que establece la Constitución, que podríamos en algún momento aspirar a que esa herramienta tan poderosa de que se consulte a la sociedad y lo que implica consultar a la sociedad, se realice. Pero bueno, con este elemento de información y la percepción que podamos tener en general, pues, sí es pertinente plantearse una reforma judicial, pero tenemos que discutir cuál es la reforma judicial que se requiere en ese país, y en eso estamos. Mira, yo estoy completamente de acuerdo en eso y de verdad, muy a favor, muy a favor de la reforma judicial de distintas formas. Yo creo que la pregunta básica es ¿para qué quisiéramos reformar el Poder Judicial? Y dos, ¿qué quisiéramos tener al final del Poder Judicial? Si solo seguimos la reforma que está planteada, lo que vamos a tener es un Poder Judicial integrado mediante un sistema electoral, y eso sería el resultado, una división de algunos aspectos técnicos en lugar de 11 ministros, 9, no operación por salas, un mandato que va a coincidir con los sexenios, etcétera. Entonces, ese sería el resultado de la reforma. La pregunta es, ¿estas reformas resuelven el problema general de justicia en el país? Y la respuesta obvia es no, no lo resuelven. ¿Por qué? Porque el porcentaje de asuntos y la participación de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación es importantísimo, pero al mismo tiempo es pequeñísimo en estas condiciones de la justicia. Entonces, si el problema general de México es inseguridad, violencia, impunidad, etcétera, entonces me parece que la reforma al Poder Judicial es parte de ese gran esquema que tendríamos o sobre el cual tendríamos que estar discutiendo. Y yo hago la siguiente pregunta. ¿Hace cuánto tiempo no oímos hablar, no vemos una iniciativa, no vemos un liderazgo nacional sobre la justicia en el país? Lo que hemos visto en los últimos años, sobre todo en este sexenio, es un énfasis prácticamente exclusivo en la Suprema Corte de Justicia y en el Poder Judicial de la Federación. Pero no estamos viendo un énfasis sobre ministerios públicos, servicios periciales, jueces de primera instancia, apelaciones, es decir, todo lo que tiene que ver con un verdadero sistema de impartición de justicia. Entonces, yo insisto, la reforma, si no es importante, pero esta reforma que ha planteado el presidente López Obrador es solo una parte pequeñísima, pequeñísima, de la totalidad de las necesidades que se tienen en el país. Ahora bien, uno sobre eso podría hacer una pregunta bajo la sospecha. ¿Y por qué si sabemos que la justicia en el país está tan debilitada, está tan desactualizada, está en tan mal funcionamiento, ¿por qué todo el énfasis, por qué toda la narrativa tiene que ver con la Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación? ¿No será que la narrativa no es tanto una preocupación sobre la justicia en el país, sino sobre la posibilidad o la necesidad para el proyecto político de López Obrador de dominar a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial de la Federación? A lo mejor esta es la respuesta correcta, porque si de verdad se quisiera mejorar la justicia de este ente que al presidente le gusta tanto nominar que es el pueblo como si ese pueblo tuviera una conformación, tuviera una materialidad y él entendiera lo que el pueblo, ese pueblo con el que él dice dialogar, entiende, pues entonces la reforma no se estaría limitando a la Suprema Corte de Justicia, estaría muy preocupado de encontrar cosas que en su sexenio no han planteado como tener mejores policías, como tener mejores ministerios públicos, como tener mejores servicios periciales, como apoyar a esa justicia cotidiana de todos los días. Entonces, si la concentración es solo sobre los órganos que tiene la facultad de declarar inconstitucionales las leyes mediante el juicio de amparo fundamentalmente, pues no vaya a ser que a cuento de que se está haciendo una gran reforma de justicia, lo que en realidad se está tratando de hacer es doblegar a un poder que bien, mal, con todos los problemas que se tenga, le ha estado señalando límites constitucionales a su actuar y al actuar de su gobierno. Yo insisto, creo que este es el problema. Entonces, ¿qué me parece lo irrelevante aquí? Que si de verdad vamos a meternos a una discusión sobre la justicia, no solo veamos lo que está sucediendo con órganos que pueden llegar a ser incómodos, sino con la totalidad de los fenómenos. Ahora, me imagino que la respuesta es igual que la del combate a la corrupción. Hay que barrer las escaleras de arriba para abajo. Primero, creo que la metáfora de las escaleras es una metáfora muy simple para tratar de describir un fenómeno demasiado complejo. Es un lugar común, a lo mejor hasta un chistore. Pero creo que si lo que se quiere ver es como sistema, no se puede asimilar un sistema de justicia a una escalera. Son dos cosas completamente distintas. Si de verdad se está preocupado por un pueblo que está padeciendo mucho y de verdad que lo está padeciendo, las tasas de impunidad en el sexenio han crecido. Así de simple. Si este es el caso, entonces, yo como coincido contigo plenamente, planteémonos la reforma general que estamos haciendo. Convoquemos a los gobernadores de los estados de la Ciudad de México, convoquemos a los distintos... Y entonces, si planteémonos algo completo. Yo creo que si Claudia Sheinbaum quiere iniciar un proyecto de Estado, ese proyecto de Estado tendría que ser la totalidad de la justicia nacional que, insisto, lleva años en las que no se le pone atención y no solo el proyecto de tratar de dominar a la Corte. Ahora, me van a decir, ahí hay un intervencionismo y no. El artículo 89 de la Constitución obliga al presidente de la República, sea quien sea, y pertenezca al partido que pertenezca, a darle a la impartición de justicia todos los apoyos necesarios para la realización de sus funciones. Hay una obligación constitucional para el presidente o presidenta de dar todos estos apoyos de forma tal que en el liderazgo de jefe de Estado que tendrá Claudia Sheinbaum como presidente de la República en el liderazgo de titular de la administración pública con todos los mecanismos que tiene la Secretaría de Gobernación como órgano que tiene que ver la colaboración con los poderes y con los órganos constitucionales autónomos, yo creo que sería un gran proyecto que ella no se limitara a discutir a la Suprema Corte y al Poder Judicial sino que ampliara la discusión. Y la segunda cuestión, ahí sí ya entonces veamos en particular si el mecanismo de elección popular de los ministros que está planteado en la reforma presentada el 5 de febrero es el mejor mecanismo y preguntémonos qué es lo que nos va a arrojar como resultado electoral la elección de los ministros. ¿Van a ser más independientes? ¿Van a generar una mayor racionalidad jurídica? ¿Van a abatir los niveles de impunidad? O simplemente bajo el mantra de que hay que democratizar porque hay que democratizar porque 35 millones se manifestaron etcétera simple y sencillamente vamos a hacer una extensión de la vida política a la vida judicial para terminar politizando a los órganos jurisdiccionales. Yo creo que este es el marco de la discusión pero seguir repitiendo que porque y tuvo y eso nadie lo está discutiendo que tuvo una elección copiosa Claudia Shema va implícita la elección de los ministros pues francamente no me parece que esté dada esa misma relación casi de causalidad como la está viendo muchas personas. Entonces creo de verdad que son buenas las señales que se van presentando con muchos trabajos ayer por ejemplo me pareció ya lo decía alguno de los radioescuchas hace un momento muy desafortunado que el presidente haya dicho del instituto de investigaciones jurídicas de la universidad también me pareció muy desafortunado el comentario que hizo la UNAM descalificando prácticamente a sus colaboradores pero en fin esa es otra discusión que se haya el instituto atrevido a hacer un análisis de pros y contras de una propuesta de reforma si de verdad queremos democratizar que toda la democratización del poder judicial pasa por la elección que la democratización no es también parte de una discusión la democratización no es sólo el momento del voto sino la discusión sobre la totalidad de los fenómenos y la totalidad de las funciones y la totalidad de los propósitos que se pretende lograr en este caso yo lo que me temo es que en esta enorme discusión lo que el presidente esté tratando de lograr es un poder judicial que bajo la idea muy general un manto muy general de su democratización tenga una correspondencia entre jueces magistrados y ministros con el movimiento político que el propio presidente está manejando que ya veremos si se retira del movimiento y deja Claudia Sheinbaum llevarlo o si él se queda con el movimiento y Claudia Sheinbaum con las funciones formales de la presidencia de la república nada más eso ya lo iremos viendo en los próximos meses esto de que me retiro a mi rancho de que me voy a callar luego el mismo da señales contradictorias bueno pero no me callaré a la mejor regreso en fin yo creo que ahí hay una tensión política que no podemos obviar y que precisamente para el presidente y para Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de México tendrá que ver con la posición que tenga el poder judicial de la federación lo voy a decir de una manera muy clara muy respetuosa y muy directa le conviene a Claudia Sheinbaum que el poder judicial de la federación a cuento de que se democratizó quede de alguna manera influido o influenciado por el presidente López Obrador creo que este es un problema central que estamos viendo y bajo la idea de que hay que elegir a los jueces porque son corruptos estamos ocultando tal vez la intencionalidad política tal vez y lo planteo con mucho cuidado del presidente de antes de irse generar las condiciones para tener una enorme influencia en el poder judicial de la federación y a través de jueces magistrados y ministros elegidos por el propio movimiento que todavía L encabeza y dejar a Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre no solo con una cámara difícil no solo con unas fuerzas armadas que todavía no definen su lealtad si es al presidente de México o es Andrés Manuel López Obrador ahí lo vamos a ver próximamente y también una serie de jueces y magistrados cuya legitimidad en el cargo podría provenir de las elecciones gobernadas o ordenadas por quien todavía tiene enorme capital político y que sabe y que sabe que una vez que Claudia Sheinbaum ejerce el poder podría empezar a disminuir yo creo que esta es la verdadera discusión e insisto más allá de que estemos repitiendo y que no es menor el problema pero no es total para poderlo cubrir sobre las condiciones de que todo es un ejercicio de democratización en beneficio de el pueblo un pueblo que se expresó mínimamente en tres encuestas llevadas a cabo no me estoy metiendo con las casas encuestadoras ni con sus resultados pero de una forma precipitada de una forma mínima con unas tasas de no respuesta importantes una de ellas tuvo una tasa de 38% de no respuesta o sea de rechazo a la pregunta y sobre esto ya se está volviendo a fundamental pero creo insisto que el verdadero problema que estamos viviendo es las relaciones de poder entre un presidente que todavía no se va una presidenta que todavía no llega y la manera en la que entre ellos dos el movimiento el partido los seguidores de uno los seguidores de otro se van a generar las relaciones de poder en los próximos años ni más ni menos pues estamos frente a este programa y bueno si la encuesta pues generaliza al final de cuentas estamos hablando de una de una pues decisión de desacreditar a todo el poder judicial desde hace ya varios años hay una intención en esta materia claramente para desacreditar en todo su amplio espectro al poder judicial y desde luego que tiene una problemática el poder judicial inocultable no estamos diciendo que no haya factores de corrupción o factores de nepotismo factores diversos no hay la menor duda de que ese fenómeno existe como por cierto existe en otros espacios de la vida pública es tanto como lanzar una encuesta para decir piensa usted que los políticos son corruptos o cosas por el estilo así en general ¿no? todos los políticos en el país son 100% o los futbolistas o cualquier cosa ¿no? cualquier cosa sí todos sí ese es un ejercicio bastante claro de este actual gobierno que está ya en la recta final pero que se refleja en este mismo ejercicio de las encuestas porque bueno al final de cuentas bueno se tiene aquí una amplia generalización de las cosas pero más allá de eso y de que desde luego se busca con las encuestas validar lo que aquí está el gran tema validar lo que ya está decidido o realmente existe en México la posibilidad de una discusión democrática o realmente estamos frente a la posibilidad de lo que aquí nos dijo el doctor Juan Ramón de la Fuente de un parlamento abierto en toda su en toda su extensión estamos realmente con una posibilidad verdadera de que las dinámicas de discusión democrática puedan mejorar la propuesta de alguien en este caso del presidente de la república puedan discutir lo que sí lo que no cómo conviene que sucedan las cosas esa posibilidad existe realmente o estamos frente a una decisión tomada y ya algún legislador por ahí dijo que los foros de discusión más bien eran para oír cuando lanza una declaración de este tipo es a ver digan lo que quieran porque la decisión está tomada ese es uno de los grandes temas en este momento y ahí es en donde vamos a ver la diferenciación entre lo que es el gobierno que está saliente y el gobierno de Claudia Sheinbaum la doctora Claudia Sheinbaum que tiene en su equipo a figuras destacadas como la del doctor de la fuente que explicó ampliamente el sentido real de un parlamento abierto en clave democrática eso entre otras muchas cosas pero eso es lo que está girando en el aire como esta moneda que vamos a ver si cae Águila Sol fíjate que completamente acuerdo y es bien interesante lo que acabas de decir un senador dice prácticamente pues si quieren venir vengan los vamos a escuchar pero eso no quiere decir que les vayamos a hacer caso y después aparece una persona tan relevante en el equipo de Claudia Sheinbaum con un liderazgo desde luego propio pero que ahora ha puesto su capital político en el proyecto de Claudia Sheinbaum para decir no va a haber un parlamento abierto y si vamos a escuchar entonces ahí es precisamente donde tiene o sea donde uno puede observar la tensión que se está dando voy a a simplificar muchísimo y casi voy a presentar una posición binaria los que están más cerca de el presidente López Obrador en este momento prácticamente dicen la decisión está tomada porque el presidente López Obrador desde el 5 de febrero presentó una iniciativa y esa iniciativa de reforma coccional y de otras muchas cosas fue validada en las urnas con una copiosa votación muy bien del otro lado uno puede escuchar así tomando un poco en general las afirmaciones algo como esto no, no es verdad que eso esté dando el presidente López Obrador presentó una iniciativa esa iniciativa no está decidida porque esa iniciativa va a ser discutida con el nuevo congreso y ese nuevo congreso tendrá que tener una cercanía con la nueva presidente de México y la elección que se dio el 2 de junio tuvo o tiene la influencia enorme de Claudia Sheba yo creo que ahí hay un primer problema quien ganó la elección López Obrador o Claudia Sheba o es una combinación de los dos primer problema muy serio de la política segundo de esa lectura de quien ganó dependerán las interpretaciones grandes en el futuro si ganó él pues parecería que él tiene la posibilidad de hacer de decir y hacer muchas cosas si ganó ella legalmente ganó ella es que no hay que poner no, no, no ganó Claudia Sheba y entiende lo que dice porque el propio presidente habló de que era un referéndum y un referéndum sí o no por él o sí o no por el proyecto como lo queremos leer legalmente quien ha ganado las elecciones en México es la doctora Claudia Sheba Mampardo y ella tendrá que ejercer a plenitud ese poder que se le otorgó de manera masiva y rotunda no puedo estar más de acuerdo con eso yo lo que estoy hablando es de la condición política del presidente el que es sucedido te entiendo no, la parte legal completamente de acuerdo completamente la que salió a los debates la que dio la cara yo estoy completamente de acuerdo contigo pero esa tensión es la que está manifestada entonces fíjense fijémonos en esto dice el presidente si no soy ingenuo entiendo lo que dices son las dos cosas son las dos cosas vas a ser ingenuo tú eres muy lista no, no, no por favor a ver y entonces Juan Ramón de la Fuente dice no, no vamos a un parlamento abierto entonces Juan Ramón de la Fuente lo que está diciendo es abramos un espacio donde podamos escuchar a las nuevas personas fijémonos como ahí no quiero decirlo fractura porque parece que es pleito pero si lo que quiero decir es que hay una diferenciación entre un una cosa donde ya lo presentó el presidente y así va a ser y otras personas que dicen nosotros somos los que vamos a ejercer el gobierno en el futuro y vamos a ver para qué edad cuáles son los acomodos cuáles son las instancias cuáles son las posibilidades pero para eso vamos a escuchar que hayamos ganado en las urnas con una votación copiosa muy muy grande que nadie yo creo que ni ellos imaginaban que se podía dar eso no quiere decir que nos vayamos a cerrar y eso no quiere decir que vayamos a validar lo que el observador presentó nosotros vamos a ser gobierno y nosotros nos tenemos que acercar yo creo que esta es la discusión política más interesante que se está dando hoy en el país más allá de los jalones más allá de las retóricas más allá de las vidas y el próximo jueves pasado mañana vamos a tener una señal importantísima de esta el gabinete que se anuncia el jueves es un gabinete de Claudia Sheinbaum ya sé que legalmente sí es un gabinete del observador es un gabinete mixto hubo vetos como dijeron algunos ella está escogiendo a su gente o él se la está imponiendo esta dimensión de la disputa por el poder judicial creo que la vamos a ver el jueves no ya como una realización no en una dinámica pero sí congelada en la conformación del gabinete estos son los elementos que todos los días estamos viendo te acordarás Carmen esa mañana donde un diputado dice va a salir la reforma tal cual luego sale un senador luego ese mismo diputado en la tarde dice no va a ser tal cual sino va a haber parlamento o sea hay una dinámica entre las propias fuerzas políticas morenistas entre los que se van y entre los que llegan yo creo que este es el elemento ahí es donde está el poder judicial el medio y entonces la pregunta pero eso de que se van y llegan es que se quedan en realidad se quedan los que están son los mismos que se quedan yo eso no estoy ahí no estoy tan no lo sé no lo sé a ver entonces vamos a ver qué pasa claro vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué gabinete tenemos por cierto aprovechando la conversación y sobre este tipo de definiciones clave vamos a ver cuál es el equipo que va a acompañar a Claudia Sheinbaum más que acompañar que va a conformar el gabinete legal y el gabinete ampliado y todo lo que significan las personas que van a elegidas por ella en su atribución legal esa es una de las primerísimas cuestiones que se van a analizar ampliamente cuáles son las personas los perfiles la idoneidad en los cargos para efectos de la responsabilidad pública al asumir la presidencia de la república Claudia Sheinbaum así que esta semana también será importante detenernos cuando ella haga el anuncio creo que dijo que el jueves iba a empezar a dar algunos nombres exactamente entonces estaremos siguiendo cerca ya el inicio de la conformación del equipo pero es el congreso el congreso es una parte fundamental y estamos aquí metidos en una discusión sobre el congreso mismo si se va a dar esto que se llama sobre representación hay toda una discusión técnica al respecto no muy fácil de aterrizar por cierto es un tema donde personas como el doctor Jorge Alcocer pues han hecho gala de su condición de maestros para explicar su análisis crítico de lo que está ocurriendo la autoridad electoral ha emitido un comunicado también explicando lo suyo y la pregunta abierta textos como el de José Goldenberg este día en el periódico universal por ejemplo también hablando del tema hay todo un asunto en este preciso instante sobre el congreso así que es la presidencia de la república que está claro la ocupará Claudia Sheinbaum la conformación de su equipo que vamos a ver próximamente en qué queda y pues lo que tú mencionas esta tensión propia de un cambio de gobierno esta tensión propia de una transición de un gobierno que se va y un gobierno que llega una circunstancia característica de este sexenio que es el liderazgo de López Obrador y todo lo que queramos decir de él y la fuerza que tiene al respecto de su mando político y lo que desde luego Claudia Sheinbaum pues tendrá que hacer valer que su propia condición política su propia definición como futura presidenta de México y bueno las coincidencias que desde luego todo el mundo entiende obviamente pues comparte con el presidente de la república son del mismo proyecto político eso es indudable aquí el tema es hasta dónde definirá ella misma su como dirían los clásicos estilo personal de gobernar diría don Daniel Cosio Villegas así es así es y fíjate es que todo es bien interesante cuando el presidente López Obrador en agosto del año pasado le dice te entrego el bastón de mando para la continuidad del movimiento en ese momento claro como venía una elección había incertidumbre si se podía ganar quienes iban a ser los candidatos en ese momento todavía la oposición no tenía definido su perfil pues entonces sonó bien yo recibo el bastón de mando para ser la continuadora de este proyecto y esto va teniendo una enorme importancia llega el día de la elección la elección da el resultado que tiene pero ahí viene lo que tú acabas de decir muy bien y es esta diferenciación soy mera continuadora nada más continuadora ejecutora de un plan maestro concebido y que yo recibí con el bastón de mando y se confirmó con la elección o yo tengo un grado de autonomía y ese grado de autonomía lo voy a ejercer cuando tenga el cargo porque yo tuve también una comparecencia electoral y gané la comparecencia yo creo que esto que parece hoy trivial no lo es porque porque el presidente entera ha estado dedicada a la política tiene la capacidad el primero de octubre de efectivamente retirarse la política y dejar que Claudia Sheinbaum conduzca el gobierno como Claudia Sheinbaum lo quiere o el presidente va a jugar como una especie de prefecto para mantener o tratar de controlar la ortodoxia de la doctrina cobradorista o patroteísta para efectos de estar identificando las desviaciones que de la doctrina vaya a ser Claudia Sheinbaum este me parece que es un tema central eso se verá hasta el primero de octubre pero de aquí al primero de octubre hay que acomodar muchas cosas esos legisladores que toman posiciones que están saliendo ya se va pero sobre todo los que toman posiciones el primero de septiembre son legisladores que tienen como mandato mantener la ortodoxia obradorista o son legisladores que pueden jugar en los márgenes si queremos o en las posibilidades que tienen Claudia Sheinbaum de construir su propia doctrina o si queremos de darle su nueva interpretación al antiguo testamento o si queremos ya en las metáforas de construir un nuevo testamento respecto al viejo testamento yo creo que estas cosas que hoy pueden parecer un poco así nebulosas son lo que de verdad estamos haciendo los legisladores que toman posiciones el primero de septiembre más allá del parlamento se sienten o se van a sentir obligados a acatar tal cual la reforma la propuesta de reforma que prestó el observador el 5 de febrero o van a jugar en una apertura de parlamento abierto y van a recibir los señalamientos del parlamento abierto que se haya generado en estos próximos meses ese es definitorio si los legisladores dijeran esta iniciativa tiene que salir tal cual la mandó el observador pues entonces si me parece que Claudia Sheinbaum acotó enormemente sus márgenes de actuación si Claudia Sheinbaum como decía el doctor de la fuente tiene la posibilidad de abrir un parlamento abierto e incorporar en la discusión de las reformas de López Obrador otros elementos quiere decir que Claudia Sheinbaum tiene un desmarque si Claudia Sheinbaum este jueves nos presenta o presenta un gabinete donde hay gente de ella con márgenes de posibilidad pues quiere decir que amplió en paz si vemos el jueves que la lista es una lista déjame decirlo de obradoristas en su totalidad o si no queremos ser tan exagerados en su mayoría pues hay también una condición en donde ella está manteniéndose en este espacio de control de López Obrador en todo el proceso de transición y lo más importante que va a hacer López Obrador cuando pensemos el 15 de octubre el 20 de octubre el 4 de de noviembre observe López Obrador que o no le reconoce el gobierno de Claudia Sheinbaum lo que él considera a López Obrador que son sus grandes méritos o el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene que hacer algún tipo de desmarque en medicamentos en seguridad en algunas cuestiones ¿cómo va a tomar eso López Obrador? ¿como una traición? ¿como una desviación de la doctrina? yo creo que todo esto es lo que se está moviendo e insisto en este momento lo que vemos esa es mi percepción es la punta del iceberg y la punta del iceberg es la discusión sobre el poder judicial de la federación y en particular la corte pero creo que lo que está debajo de esa discusión es el acomodo normal de toda transición política pensemos cualquier transición política López Portillo de la Madrid de la Madrid de la Madrid de Salinas Salinas Sacedillo etcétera cualquier transición política con los de casa no estoy hablando PRI, PAN o PAN Morena estoy hablando de otras cosas estoy hablando de transiciones dentro de lo que podemos llamar la misma familia ideológica o la misma familia partidista donde desde luego hay mensajes López Portillo diciendo la Echeverría tú también Luis como no es decir son también estos te acuerdas estos acomodos que son brutales tú también Luis como no como el Julio César entonces todos estos son los acomodos normales yo no digo que hay aquí nada de extraordinario pero si los tenemos quedamos no suponer que Claudia Sheinbaum es un apéndice una especie de simplemente de un títere del presidente sino que es una mujer que compitió ella que ganó ella y que tiene todo el derecho a realizar un gobierno como primera además esta carga ideológica y esta carga de género y esta carga simbólica la primera mujer presidente de México pues esta primera mujer presidente de México que la queremos fuerte que la queremos exitosa que la queremos a la altura del desafío que significa gobernar a México así que bueno pues de todo esto seguiremos hablando doctor Cosío